Un ambicioso proyecto edificará el gobierno distrital en la zona sur de la ciudad. Se trata de un gran parque multicultural y deportivo de 30 hectáreas que estará ubicado en la ciudad de la Bicentenario. Hemos concebido un gran centro de cultura, un CDI para 300 niños, un centro de atención al adulto o un centro geriátrico, un centro de alto rendimiento, un centro de integración ciudadana, cinco canchas de béisbol, cinco canchas de fútbol, la última con una cancha para práctica de atletismo, una pista de patinaje, una estación de bomberos, una estación de policía, una unidad de reacción inmediata, una casa de justicia. La propuesta innovadora está pensada a futuro, como lo explica el secretario de Infraestructura. Nuestros números nos indican que con las 9.000 disponibilidades de servicios públicos tendremos en los próximos cuatro o cinco años aproximadamente 45.000 personas y creemos que si dotamos a estas comunidades de una infraestructura social y deportiva, desde ahora, más adelante tendremos un mejor ciudadano. Aunque no tienen aún fecha de inicio, según el secretario de Infraestructura, se está trabajando para que se lleve a cabo lo más pronto posible. Próximamente con la firma del convenio y la presentación ante el OCAD de las primeras estructuras que van a conformar este gran parque para la ciudad de la Bicentenario y el resto de la ciudad que, pues, en esa zona es de las zonas más deprimidas con que contamos en Cartagena. Más de 50.000 millones de pesos invertirán en este gran proyecto que beneficiará a una de las zonas más deprimidas de la ciudad.